El trabajo que tiene que hacer, conduciendo a estas personas que pertenecen al comité organizador de este evento, a dependencias de la FECC para fines de investigación. Considerando que hay muchas personas que han adquirido su boleto, considerando que hay muchas personas que han llegado del interior para participar de este evento y que lamentablemente se han visto estafadas en cuanto a la realización del mismo. Independientemente del compromiso que surge, en el sentido de que este concierto se va a llevar sí o sí a cabo, el compromiso era de que se iba a llevar a cabo el día de hoy, donde muchas personas lamentablemente se han visto defraudadas en esta situación. El significativo de ellos señalan precisamente que sería una tercera persona quien habría afectado este concierto. Independientemente de eso, el compromiso y la fecha fijada era para el día de hoy y es algo que nos está realizando.